No me pidas que te borre de mi vida Que te olvide para siempre Porque no me quieres tú No me pidas que te olvide para siempre Y que nunca más regrese Que no te vuelva a buscar Que no te vuelva a buscar Y entonces, ¿por qué me enseñaste a querer? ¿Por qué me enseñaste el amor? Si dices que yo no soy nada para ti Entonces, ¿qué va a pasarle a mi corazón? Si le enseñaste lo que es amor Si hoy me lo has dejado llorando Si hoy me lo has dejado sangrado Y abandonado No me digas que te olvide para siempre Y que nunca más regrese Que no te vuelva a buscar Que no te vuelva a buscar Y entonces, ¿por qué me enseñaste a querer? ¿Por qué me enseñaste el amor? Si dices que yo no soy nada para ti Y entonces, ¿qué va a pasarle a mi corazón? Si le enseñaste lo que es amor Si hoy me lo has dejado llorando Si hoy me lo has dejado sangrando Y abandonado Y abandonado Y abandonado Y entonces, ¿por qué me enseñaste a querer? ¿Por qué me enseñaste el amor? Si dices que yo no soy nada para ti Y entonces, ¿qué va a pasarle a mi corazón? Si le enseñaste lo que es amor Si hoy me lo has dejado llorando Si hoy me lo has dejado sangrado Y abandonado ¿Qué creen el sol? ¡Esa es su peca!